... Estamos con Antonio, el saxo del evento, y te vamos a preguntar... ...¿qué tipo de música es la que más te solicitan los novios a la hora de la boda? Bueno, los novios en general se suelen poner un poco... ...no te digo a tus órdenes, pero casi casi, ¿no? Se fían muchísimo, la verdad. Es un repertorio que tengo seleccionado, en el que hay un poquito de todos los estilos... ...jazz, smooth jazz, bossa nova... ...y la verdad que es variado y les suelen cantar. O sea, no me suelen pedir nada así en especial, sino se fían plenamente de lo que toco, la verdad. Vamos, que lo dejan todo en tus manos. ¿Y cuál es el momento de la boda en la que empiezas a tocar? El cóctel, el cóctel, sí. El repertorio, como bien decía antes que tengo, es un repertorio enfocado a la música de cóctel... ...y la verdad, sinceramente, es la parte de la boda que más me gusta. O sea, cuando la gente llega, está hablando, está muy pendiente y sensible de todo... ...y la música es tremendamente importante en ese momento... ...y la verdad que disfruto muchísimo y es en el cóctel donde más suelo tocar. Pero, ¿también te mueves en otros momentos de la boda o es solo te piden el cóctel normalmente? Bueno, normalmente es solo hacer en el cóctel. Sí, es verdad que muchas veces también lo hago en el cóctel y luego en el previo al baile. O sea, una vez después de la cena, después de la comida, durante el café... ...en ese momento en que la gente tiende a quedarse en la mesa hablando... ...y los novios quieren que la gente vaya a bailar y tal... ...yo me encargo un poco de darle ese punto de animación para llevarlo de la mesa al baile. Bueno, y para terminar, ¿qué es lo más raro que te han pedido en una boda para tocar? ¿La música más rara? Pues bueno, no raro porque es un tema tremendamente conocido y, vamos, fantástico. Pero fue curioso porque yo que toco con unas bases instrumentadas y tal... ...me pidieron una boda, si podía tocar el concierto de Aranjuez... ...pero a capela, o sea, sin bases ni nada, con el saxo... ...y la verdad que quedó impresionante y me encantó. Me hizo mucha ilusión que me pidieran ese tema, la verdad. Pues muchísimas gracias por tu atención, Antonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!